Muy importante la reunión, una de las últimas como presidente de la comisión de la cual funcionó hoy a la mañana. La reunión de la comisión tiene que ver con un resumen de todo lo que se está haciendo, de las inversiones que se generaron en el último tiempo, de los proyectos de automatización de las bombas, del generador, de cómo funciona todo esto, del consumo que tiene la ciudad, las problemáticas que quedan por resolver y bueno, obviamente, perdón, las inversiones que quedan por delante, que como siempre decimos, las inversiones en agua potable requieren de muchísimo esfuerzo económico porque ya tiene más de 40 años el servicio y bueno, hay algunas cosas que se tienen que reemplazar y el reemplazo no es nada barato, nada económico, así que hay que generar fondos, hay que hacer el esfuerzo y poder tener el servicio que toda la ciudad se merece. Imagino que una reunión más que importante, la presencia del intendente, el secretario de gobierno, plantear dudas al sacársela. Sí, la verdad que siempre es bienvenida su visita al consejo, podés hablar no solamente de lo que fue agua potable, sino después nos extendimos hablando también de todo lo que es hogares 2030, viviendas, las problemáticas también que tenemos como ciudad en algunos puntos, algunos reclamo también que como consejos le decimos, lo importante es tener la información al día, de poder estar conectados, de poder ayudarnos entre el legislativo y el ejecutivo para poder tener mejores soluciones, así que siempre se aprovechan este tipo de visitas para no solamente hablar de lo pactado, sino también para profundizar en algunos otros temas.